Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, y quien va a ficar pelado Quiero pedirte el futuro Quiero pedirte el futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, y quien va a ficar pelado Oh 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 Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero ver, este es Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar, Kuduro Vamos dançar, Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, loira Vem balançar, Kuduro Oi, 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 oi El Orpana La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix